Soy Ángel Herro, segunda base de Mayos de Navajoa. Les invito a esta temporada 2016 a que vengan a apoyarnos, vamos por el campeonato. Buen día, me encuentro en el estadio Manuel Cicón Echeverría con Ángel Herro. Nos encontramos aquí en el día de prácticas, en lo que va a ser la temporada Potosinos Express 2016-2017. Ángel, bienvenido primero que nada a este espacio, ¿cómo te encuentras? Bien, bien, gracias a Dios, aquí entrenando, jugando la camiseta desde el primer día del estadio. ¿Qué viene para Mayos en esta temporada? Es una temporada nueva, una temporada donde se buscan logros diferentes al año pasado y luchar, luchar más que nada por el primer paso que es la búsqueda de play-off y después ir poco a poco por el campeonato. ¿Cómo se siente Ángel Herro física y moralmente? Me siento físicamente bien, trabajar, creo que el verano puede pasar un poco por una cirugía que tuve, pero ya ahorita gracias a Dios hemos tenido molestias y realmente estamos en una mejor experiencia. Cuéntanos un poquito de los inicios para que te conozcan más. ¿Cuál es la visión? Pues los inicios para que te conozcan más. Y estamos buscando un puesto y para seguir en el equipo. ¿Cuáles recuerdos de la escuelita de Béisbol? Unos recuerdos muy bonitos ya que los nacionales, los torneos contra Béisbol, había de todo, pero la verdad yo lo disfruté bastante. ¿Una anécdota que nos puedas compartir Ángel? Pues nos quedamos dormidos ahí en un hotel, ahí en un hotel, nos quedamos dormidos y se me hizo un poco tarde, salí a fuego, pero no paso de ahí, nada grave. Y ahorita ya el jugador, otra anécdota ya. Pues cuando debuté, más bien en verano, cuando debuté en verano o me vestían de mujer en el aeropuerto y así viajaba o me rapaban, ¿no? Pues eso es lo que hacen las novatadas más que nada. Ángel, ¿una invitación a que vengan y aprecien las prácticas? Sí, sí, que venga la gente, que se dé cuenta que estamos trabajando para llegar al campeonato, que estamos estudiando aquí con el preparador físico, aquí estamos. Pero sí, que vengan, nos apoyen, nosotros estamos luchando para empezar la temporada bien. Ángel, de Navojoa, ¿qué es lo que más te gusta? Navojoa, pues a mí me gusta mucho, yo disfruto mucho de estar en mi casa, estar en mi familia, estar con mucha gente, dice el pueblo chico, a mí me gusta mucho, yo me gusta como me siento, me siento tranquilo, me siento en paz, a mí me siento como a otra manera de que salgo y estoy en ciudades grandes y todo, pero no me siento como, me siento así en mi casa, no. Ángel, al despertar, ¿quién es tu inspiración? Pues, obviamente mi familia, mi familia, ya que hace como unos cuatro meses, cuatro meses y medio, nací una sobrina mía, hija de mi hermana y la verdad, desde que ella nació, es otra inspiración más para ella. Bien, Ángel, ¿algo más que estás a llegar? No, que vengan, que en la inauguración son de Cañeros, que vengan a apoyarnos durante toda la temporada y el tío vamos a estar esperando. Él fue a Ángel Erro y vengas al estadio, vengan a apoyar a los mayos, aquí los mayos de Navojoa. Muchísimas gracias. No, gracias. Gracias.